Hoy termina el programa de primera experiencia profesional que lo hemos llevado a cabo en la sociedad de desarrollo. A través de este programa hemos conseguido que 10 jóvenes universitarios de nuestro municipio lleven a cabo actividades formativas en áreas tan importantes como el turismo, como el comercio o como el empleo, donde se han beneficiado más de 7.000 personas. La experiencia ha sido gratificante, ha sido una experiencia que me ha ayudado tanto personal como profesionalmente y por supuesto que repetiría porque yo creo que todo lo adquirido y todo el conocimiento ha sido enriquecedor para mi crecimiento profesional y creo que es una gran oportunidad para sacar todas estas competencias, para retarnos día a día que nos van a ayudar a salir más afines al mundo laboral. Y esta experiencia de trabajar en el Ayuntamiento de Santa Cruz en Sociedad de Desarrollo nos puede permitir a la hora de enfrentar ofertas de empleo poder acreditar una experiencia profesional que a los jóvenes de hoy en día nos cuesta muchísimo conseguir. Bastante positivo este año de trabajo y ahora encaramos el futuro con unas perspectivas mucho mejores. De esta manera hemos sembrado la primera semilla y ahora ellos están preparados para caminar solos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!